Música Hey, hola amigos, ¿cómo están? Les habla Zwingo Fire, hoy estamos de vuelta en Minecraft 1.7 Snapshot 13W36B El día de hoy amigos, estamos aquí de vuelta porque me faltaron agregar algunas cosillas que iban a agregar en este Snapshot, ¿ok? Bueno, esto pasa porque los de Mojang no agregaron una lista en la cual, pues, han puesto los nuevos objetos, nuevos cambios, nuevos mobs, ese tipo de cosas Y, pues, nosotros tuvimos que buscar por nuestra cuenta, ¿no? O sea, meterte en el Minecraft y ver qué cosas han agregado Ok, bueno, primero que nada, me faltaron lo que serían las opciones Lo había visto en el capítulo anterior, bueno, no el capítulo, en la parte anterior de este video, pero no se los mostré Bueno, así ahora es la nueva visión de lo que serían estas opciones Como pueden observar, aquí está el campo de visión, aquí está lo que sería la dificultad, uno al lado del otro Y ahora en Music and Sounds han agregado todos estos cambios en los cuales tú puedes configurarlo como a ti más te apetezca, ¿ok? O sea que aquí está la música Esta es, obviamente, el jukebox o caja de música, no sé cómo decirlo bien Y Note Blocks, esto de Note Blocks es el sonidito que hace eso cuando aprietas, pues, botones, ¿ok? Block and Embodiment, supongo que es cuando colocas bloques o alguna cosa así Friendly Animals, pues, son los mobs o animales que no te hacen daño Los jugadores, los enemigos, cuando llueve o alguna cosa así y, pues, poco más El volumen maestro, pues, esto, o sea, todos estos al mismo tiempo se van a volver a, más o menos, a este volumen Y a partir de aquí, cada uno se puede hacer mucho más, pues, silencioso, ¿ok? Bueno, va, poco más Ahora hay un botón que dice Super Secret Settings Que, pues, le das ¿Eh? Esto no lo había escuchado A ver, otra vez ¿Escucharon eso? Sonó como un dragón Esto es súper raro Nunca lo había hecho Acabo de ver qué pasa En la 36A Solo sonaba, no sonaba nada O sea, no podías entrar Y ahora suena otra vez Ahora vamos a volverlo a escuchar otra vez Wow Esto, no sé qué será Lo acabo de ver apenas Pero bueno En los controles Lo que sería Han cambiado también Alguna de la La vista O la personalización de controles Cada uno de ellos Incluso para poder seleccionar Lo que sería Pues los bloques con los números También lo puedes cambiar El inventario Todo Tomar screenshots Cada uno de los botones Ya casi todos Pueden ser configurados Como a ti te apetezca Aquí en la parte de arriba Está la sensibilidad Y, pues, poco más La verdad A mí me encanta Que puedas, pues Personalizar como quieras Cualquier botón de Minecraft Y así es una manera más fácil de jugar ¿Ok? Bueno, pues sobre eso Poco más Aparte de los packs de recursos Ahí tiene también Una nueva forma de verse Este es un pack Que había puesto Porque estaba jugando Un mapa de aventuras Y como pueden ver Pues aquí están ¿Ok? Y de este lado Serían los que tienes seleccionados De una manera decirlo Está bastante genial A mí me encanta Y, pues, poco más La verdad de las cosas Poco más Aparte del informe de jugador Ahora sí te coloca Lo que sería Pues cada vez que juegas Por mapa ¿Ok? O sea Que ahora Pues cada vez que juegues En un mapa diferente Te aparecerán estadísticas diferentes ¿Ok? Entonces, la verdad A mí me gusta bastante Y poco más Esto todavía sigue normal No sé por qué Siempre me ponen larga Porque a mí No me va muy bien En el Minecraft ahora mismo Pero bueno Eso yo creo que son Todos los cambios Acerca de las opciones Y ahora vamos a ver Algunas otras cosas Bueno chicos Estamos aquí En una nueva base Que he construido Estamos en la Mega Taiga Que he encontrado De casualidad He estado buscándola Porque realmente me gustaba Este es el bioma Que más me gusta a mí En este snapshot La Mega Taiga Que trae los bloques De, pues, piedra musgosa ¿No? La verdad Está excepcional A mí me encanta Y pues bueno Vamos a seguir Con lo que sería Algunas de las cosas Que me faltaron En el capítulo En el video anterior Mejor dicho Y pues bueno Bueno, primeramente que nada Los melones Ahora se pueden encontrar En lo que serían las selvas No he encontrado Ninguna selva Es bastante difícil Es de encontrar Pero por lo menos Para mí En ningún mapa Que he probado No me ha aparecido Ninguna selva Ha sido bastante difícil Pues incluso encontrar La Mega Taiga Que está bastante Pues es que es genial Es fabulosa Como pueden ver Tiene como pequeñas estructuras De piedra musgosa Y a mí me encanta La verdad De las cosas Bueno Lo siguiente Es esta como tierra Que ahora se llama Potsol Es una tierra diferente Que está de este color Y que solo se encuentra Supongo que en este bioma Es el único bioma Que veo con este tipo de tierra Ok Está bastante genial La verdad Las cosas Y aparte de eso A ver si encuentro por aquí Lo que sería Esta tierra O sea Esta aquí La tierra Ahora Pues Hay una diferente Tipo de tierra Ya que esta Tiene la capacidad De que el pasto No se convierta O sea Esta tierra No pasa a ser Igual que esta Ok Está bastante genial Y pues bueno Vamos a pasar al siguiente Cambio Que está por aquí Vamos hacia allá Amigos Vamos Vamos La verdad De las cosas Me está encantando Un montón Este tipo de cambios La primera vez Que veo que Añaden un montón De cosas Pero bueno Ahora mismo Aquí en este lugar He colocado Una mesa de encantamientos Con algunas librerías Porque han colocado Dos nuevos encantamientos Lo que sería Lure El lure Es como atraer Que sirve para los peces Atraer O apreciación No me acuerdo bien Creo que es atraer Y lo que sería Suerte del océano O suerte del mar No estoy muy seguro O bueno Ahora las cañas de pescar Las podemos encantar De esta manera La colocamos aquí Y en un nivel Bastante alto Te dirá Lo que sería Look of the sea O también te da lure Por aquí ya tenía Uno que encanté Previamente con nivel 28 Que me dio Lure 2 Irrompibilidad 3 Y look of the sea 2 La verdad Está bastante bien Bueno Con lo que sería Lure 3 Y look of the sea Me puse a pescar Y esto es lo que conseguí 3 de salmón 2 de Este que parece No estoy muy seguro Que creo que es El pez globo Y en los peces normales Conseguí 7 La verdad de las cosas Está bastante bien El tiempo de pesca Pues creo que sigue siendo Más o menos el mismo Porque Pues no No le encontré Mucha diferencia Más que te dieran Estas cosas No he encontrado Ninguna cosa más Y por ahí dice Que ahora Por ahí se dice Que por ahora También te pueden dar Algunos objetos Bastante raros Lo cual me gusta Y me encanta Bueno Ahora Se ha puesto a llover Y podemos probar Lo que sería La nueva opción Esta de aquí De Wither Vamos a bajarla Hasta nivel 14 Y se supone Que todo lo demás Debe sonar igual Excepto la lluvia Como podemos observar Esta función O esta nueva opción Funciona de maravilla Todo lo demás Pues sigue sonando Exactamente igual Excepto la lluvia Que le he bajado El volumen Ok Bueno Una cosa que me faltó Decir Lo que sería El hielo empaquetado O hielo No se como decirlo Packet ice Que es que eso No se me ocurre decir eso Pero bueno Una de las propiedades Que tiene Bueno como pueden ver Pues es exactamente Igual al otro Pero que Este pues No puedes ver A través de el Y que aparte Si le pones antorchas A los lados Tampoco pues Se puede Deshacer Ok No se convierte En agua Como el otro Aparte de eso Que vamos a quitar La lluvia Porque no me gusta Para nada Vamos a poner El toggle Don't fall Don't fall No se como se diga Para quitar la lluvia Y pues bueno Lo único que para sirve Este pez globo Es para hacer Pociones de respiración Acuática Ok Una vez que las haces Son de 3 minutos Yo le he agregado Redstone Con el cual Aumentas lo que sería La duración Y ahora es de 8 minutos La verdad De las cosas Está bastante bien Y a mi me encanta Aquí podemos ver Lo que sería otro cambio Que sería que cuando Tu le pones un hombre A un arma Pues este Cuando tu lo colocas En un marco Aparece su nombre En la parte de arriba La verdad Queda muy bonito La verdad Es que está fenomenal A mi me encanta Incluso para Incluso ponerle nombre A otros objetos Incluso a armas Incluso pues a los peces Que digas Oh el pez más grande Lo he conseguido Alguna cosa así No sé Pero a mi me encanta La verdad de las cosas Como les digo Esta snapshot Es que tiene un montón De diversas cosas Que han agregado Para mi creo que Es la más grande Que han hecho hasta el momento Porque es que son un montón Los cambios que han hecho Y a mi me gustaría Hacerme incluso una casa Aquí en este lugar Que está bastante bonito Que es la taiga La mega taiga Ok Como pueden ver También hay tierra De esta normal Aquí hacia alrededor Como si nada Y que no se convierte En lo que sería Césped Césped Entonces pues Poco más Voy a ver algunos De los biomas más Que he encontrado Que creo que he encontrado Algunos No he encontrado Lo que sería El bioma este Que es como de hielo Y que salen como Que está hecho Como de este hielo Ok No lo he encontrado Y aparte de eso Si se me estaba yendo La bola Es que ahora tenemos Esta nueva animación De que cuando caes De algún lado Pues salen las partículas Del bloque en el que estés Este es en cualquier bloque Incluso en madera En pierden en tierra En cualquier lado Vamos a hacer esto así Vamos a volar bastante Y como pueden observar ¡Chan! Sale esto así Está bastante genial A mi me encanta Y pues poco más Voy a ver así Si encuentro algún otro bioma Y bueno Ahora nos vemos Bueno chicos Antes de continuar Se me había escapado Una cosa Que ahora En los logros Se ha cambiado un poco Lo que sería esta interfaz Y ahora podemos hacerle Un zoom así Bastante grande Y podemos ver mejor Los logros Creo que han agregado Un logro más Que no estoy bastante seguro Pero por ahí Se dice que han agregado Uno o dos más Ok Entonces está bastante bien A mi me gusta Un montón Y pues como pueden ver Está bastante bien Podemos hacer zoom Para ver todos los logros Y como pueden ver Esta línea No me acuerdo si está Pero estas flechitas No me acuerdo Que estuvieran Pero bueno Entonces es un cambio más Que a mi me encanta Porque los logros Pues la verdad No se utilizaban demasiado Y me gustaría Que por hacer logros Alguna cosa Si te tienen algún tipo De recompensa No sé Aparte de eso Este bioma Que es de árboles de abeto Se llama taiga Es que no me acordaba bien O no Más bien no lo había investigado Y pues tiene Cada bioma Tiene un nombre en especial O sea Este de aquí Es la taiga Cuando encontremos uno Pero de Que sea nevado Será taiga nevada Obviamente Y así En cada uno De los biomas Esto nada más Era para hacer Un pequeño énfasis De que Cada bioma Lo podemos ver Con F3 Aquí en la parte En esta parte De aquí Una vez que quite El inventario Dice taiga Cada vez Que ustedes tengan Alguna curiosidad De algún Bioma en el que están Le dan F3 Van a ver aquí Y como ven Aquí dice taiga hills Que son Montañas de taiga Está bastante genial Y pues bueno Vamos a ver alguna cosa Que haga falta O algún otro bioma Bueno chicos Estamos de vuelta Y he encontrado Lo que sería Esta zona bastante grande Que está llena De lo que sería Gravilla La verdad de las cosas Es otro pues Nuevo cambio Que han agregado Y también Aparte de eso En lo que serían Pues como En estos lugares De aquí Que serían las playas O cerca de los ríos También podemos encontrar Bastante grava Esto es otro De los cambios Que pues Anteriormente En minecraft Ya estaban Pero que lo habían Quitado por alguna razón Entonces como podemos Observar también En cerca de los ríos O de las playas Podemos encontrar grava Entonces voy a continuar A ver si encuentro Alguna cosa más O si no Vamos a acabar el video Bueno chicos Ya para terminar Solo me faltó Una cosa por decir Que los girasoles Pues en el video anterior Había dicho que era para el norte Pero es para el este Siempre están volteando Hacia el este No me digan por qué Pero siempre es hacia allá Algunos decían Que se movía conforme al sol Pero yo creo que Pues no es cierto El sol está por allá Y ellos están Apuntando solo Hacia el este Ok Entonces pues No es hacia el norte Ni hacia ningún otro lado Sino hacia el este Ok Todos y cada uno de ellos Siempre están volteando Hacia allá Bueno He tratado de encontrar Lo que sería El bioma este Como ártico Del cual salen pues Como Más o menos así Vamos a verlo de una vez Que es de Como de hielo O alguna cosa rara Así que De él salen como Pues unos picos Así de De hielo No está bastante raro Pero pues bueno No lo encontré para nada Y pues Eso mismo Voy a tratar de buscar Alguna foto Alguna cosa así Para mostrárselos Porque realmente Pues es que está Bastante bonito Y solo lo he visto En algunos foros De minecraft Que se especializan En este tipo de cosas No pues Entonces yo creo Que eso va a ser Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Ya que pues Son bastantes Las cosas que han agregado Lástima que no pusieron Pues como una lista Para ver que cosas Pues habían puesto Y que otras cosas no Pero bueno La verdad está bastante bien Que tengamos que explorar Para ver más o menos Cuáles son las nuevas Pues objetos Bloques Biomas Que han puesto Ok Entonces yo creo Que eso es todo Por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!